Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Hoy, martes 27 de octubre, el Evangelio según San Lucas nos muestra la forma en la que crecen los frutos que Dios nos da si nosotros sabemos hacer la siembra. Y no nos da por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesucristo. El crecimiento de esos frutos de la evangelización no son de manera aritmética, sino geométrica. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a contar 1 más 1 más 1 más 1, o 2 más 2, o 5 por 4. Aquí es totalmente distinto la forma en la que se generan esos frutos, la forma en la que se multiplican esos frutos, y la forma en que esos frutos dan otros frutos inmensos. Así que nos cuenta esta parábola de la semilla de mostaza, sembrada por un hombre en su huerto, y que siendo la más pequeña, da un arbusto inmenso donde los pájaros anidan. Y también de la levadura que una mujer pone en una tinaja con tres tomas de harina y toda la masa fermenta. Nosotros estamos acostumbrados a tener todo de una manera prácticamente matemática, de una manera rápida, de una manera sencilla, y queremos todo como es todo lo que hacemos. Tiene que ser rápido, con poco tiempo y productivamente. Y así no es el reino de Dios. El reino de Dios no es productivo, desde el punto de vista económico, ni humano, pero sí sobrenatural. Y a veces los frutos no los vemos, a pesar de que los sembramos. Otras veces podemos ver esos frutos y nos damos cuenta que son inmensamente mayores a lo que nosotros hemos puesto, y a nuestra poquedad y a nuestra miseria. Pero Dios así le gusta hacernos humildes. Le gusta que nosotros nos demos cuenta que aquello que sembramos de uno a uno, aquello que sembramos quizá limpiando nuestra casa y ofreciéndoselo a Dios por las misiones, aquello que sembramos aguantando los dolores y trabajos de nuestro matrimonio o con nuestros hijos o de nuestro trabajo, dan frutos extraordinarios de salvación para nuestra propia familia, de amor para nuestra propia familia, de transformación de nuestra sociedad e incluso de nuestra nación. Por eso sepamos que la evangelización es algo extraordinario que da unos frutos insospechados. Y de una manera increíble, en esos frutos encontraremos personas con una entrega maravillosa, con una santidad extraordinaria, con un conocimiento inmenso, y que simplemente escucharon una palabra de alguien, hicieron una lectura del evangelio, escucharon un testimonio, fueron a algún lugar y alguien les mostró un acto de caridad extraordinario. Y todo esto hace la diferencia en la evangelización. Por eso, cada día que nos levantemos de nuestra cama, pensemos en lo que el Señor va a hacer con nuestra vida, con esas acciones conforme a su voluntad, con esa divina voluntad que se transforma en actos extraordinarios, en soles, en luz, en verdaderos frutos de abundancia para la eternidad. Ojalá y lo comprendamos y pongamos en práctica cada acción a la luz de la voluntad de Dios y hagamos que Jesús obre a través de nosotros para que esos frutos sean extraordinarios y sean ese arbusto inmenso donde miles vengan a anidar, o sean esa masa donde se hicieron o de la que se hicieron muchos panes porque se fermentó extraordinariamente y dio para comer a muchas personas.